Esta semana llegó a la frecuencia de Radio Universidad, el Alero Quichua, un programa con 55 años de historia. La propuesta radial difunde y recupera la lengua de nuestros ancestros, la cultura y el arte musical de los santiagueños. El Alero Quichua santiagueño tiene su lema que dice Amazúa, Amayusha, Macayshakela, Chini. Alero significa ese sobrante del rancho, que es un refugio, pero sin puertas, sin ventanas. Es donde se ha refugiado la cultura quichua, en Santiago del Estero, en este Alero Quichua santiagueño. Llamamos a artistas, a pintores, o sea, en el rango que se desempeñen y que quieren difundir su arte. Bienvenidos, son allí a Musca, son al Alero Quichua santiagueño. Yo digo, Quichua y me acuerdo, Sisto Palavecino, desde el canto, desde lo popular, y Domingo Antonio Bravo, desde lo intelectual, diríamos, ¿no? Es un programa que mi padre Sisto, con Don Domingo Bravo y otros que lo han acompañado, ha sido el que ha iniciado, el que ha venido con esa misión. Porque él es quichua hablante del monte santiagueño, entonces, como él siempre estaba queriendo que su quichua salga al aire, y lo conozcan y no tengan vergüenza, porque siempre han tenido vergüenza, creo que hasta hoy, de que la lengua salga. ¡Gracias!